Hola, hola a todos y todas, hola, hola, aquí conectándonos de nuevo para jugar una vez y bueno, yo les preguntaría a los chicos si se acuerdan, pero vamos a aventarnos de una vez eso nunca es buena señal porque si recuerdan, caminaban hacia una puerta y justo del otro lado estaba la deliciosa, maravillosa sensación de la tranquilidad de la tía ¿Cierto? Sí, vamos a comenzar en el orden de su celeridad y después de celeridad viene nivel, entonces me parece que es granjera Escriba carnicero No, porque tú no tienes más celeridad Ah, claro, por celeridad Sí, 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 ¿así estamos? Sí, sí Sí, sí, es el orden Ya me pasé el orden Ahora sí Ok Entonces yo estaba junto a mis compañeros frente a esta puerta y me dijiste que quería escuchar a la voz y quería abrir la puerta Eso fue lo último Tienen ganas de abrir la puerta, así es Porque detrás de esa puerta está la paz, la tranquilidad que tanto anhelo Y eso es lo único que siento, el anhelo por esa paz, no siento nada más que entre en conflicto con esa sensación Pues no, de hecho te sientes bastante tranquila, todo aquello que te causa estrés, siente como un zumbido lejano Sí, granjera sufre mucho estrés, tiene sentido que anheles Algo por ahí, digamos, en el fondo Ok En ese caso voy a voltear a ver a mis compañeros Y les voy a sonreír Y después voy a estirar mi mano hacia la puerta E intentar abrirla De acuerdo, en esta acción alguno de ustedes desea intervenir, interferir, más bien A mí me gustaría intentar salir del trance, pero no sé si lo puedo realmente intentar Puedes intentar, de hecho lo pueden intentar en cualquier momento Sin embargo, antes de que lo intentes Sin embargo, cada vez que ustedes lo intenten por sí mismos Y no lo logren, es decir, que no sea por un estímulo externo Si ustedes lo están intentando Pueden tener la mala fortuna de hundirse más en el trance Si no lograsen salir de él Ustedes no saben exactamente cómo funciona esto Lo estoy diciendo más bien cómo jugar ¿Quieres intentarlo? Ya había hecho mi tirada Ya sé, yo sé Eres muy honesta, pero yo estoy tratando de dar tu chance ¿Eso quiere decir que podrá intentar sacar a alguien? ¿Estando en el trance? No Ok, ok Puedes intentar sacarte a ti mismo Y ya después fuera puede intentar con los demás Fuera puedes intentar estimular, así es Sí, sí lo quiero intentar No quiero morir Ok Escriba ¿Quieres sacrificar un punto de psique? Sí Sacrificando este punto de psique Algo en tu memoria, algo en tu análisis te dice Que eres la persona que más ha pasado tiempo en el trance Y por lo tanto has de ser la que menos probabilidad tienes de salir de esto Con ese punto de psique sacrificado Yo te diría que no lo intentes tú Ok Si es que algo lo voy a intentar Está bien Lo tomo No ¿Otras acciones? Y Mencionabas que los sentíamos cómodos aquí Se Se siente cálido el lugar Es decir, ahorita que estoy en ese trance Como es Es como estar Define a qué te refieres con cálido Cálido, caliente Calientito dices Sí, sí, sí Se siente cómodo No exactamente te puedo decir que cálido Simplemente no sientes la El desagrado, no sientes un displacer a tu alrededor O en ti más bien Ya que no están tomando acciones los tres Espera, espera, espera Ahora que sé que puedo intentar salir del trance Cuando estoy por tocar la puerta Quisiera, antes de abrirla Intentar Despertar ¿Es una tirada intelectual? ¿Puede ser con instinto o es intelectual-intelectual? Puede ser con instinto Porque los dos mentales No tiré a mentales No tiré a ninguno de estos tres Así que veamos cómo tiran hoy Ok Cinco y Cuatro instinto Son nueve Ok Cuando estás caminando hacia la puerta Algo dentro de ti Algo Te dice que esa puerta no es exactamente tranquila Tratas de concentrarte en esa idea Tratas de concentrarte en esa sensación Y de pronto Para Para ti Las cosas son diferentes Parpadeas por un segundo Y a tu alrededor Están La situación exactamente como la habías dejado antes Ok ¿Mis compañeros siguen frente a la puerta? Sí, de hecho los ves caminando hacia la puerta Tranquilos Completamente calmados Ok Entonces quiero Inmediatamente intentar sujetarlos Y jalarlos hacia atrás Hacia el centro de la habitación Para que ninguno logre tocar la puerta De acuerdo Vas a intentar jalarlos a los dos Dado que eres bastante fuerte Este jalón Les da a los dos Una oportunidad para despertar Eso nos da como ¿Más uno? Dale eso a la oportunidad Ah bueno Saqué cuatro más tres Siete Ok ¿Y tú? Trece Trece Sí Ok Por un momento Ambos Tienen una sensación De que algo Estaba Llamándoles Carnicero Por un instante Por un momento Por un momento Te sentiste presionado Pero No No rompió esta tranquilidad Escriba Tú tuviste solo una micropunzada De que tal vez Algo era incómodo Por un instante Y después Las cosas continuaron Normal Sin embargo Se dan cuenta Que están un poco más atrás De donde estaban Hacia la puerta ¿Alguna otra acción? Intentar hablar O sea En voz alta Tendría que pasar primero Por salir del trance ¿Verdad? No sé Puedes intentarlo Ok Entonces quiero intentar Ay Pero no entienden Bueno no importa Quiero intentar Decir en voz alta Les dijo tontos No no Me refería a los niños Que están ahí escondidos Inténtalo Ok Voy a hacerlo Pues con intelecto Porque no tengo otra cosa De acuerdo Tres Doce De acuerdo Tomas aire Para gritar Ayuda En vez de salir Las palabras de tu boca Suspira Abre el fuego Te llame entrar Si me dejas entrar Abriré Pasaje Para ti Para Mis compañeros también Intentas decir eso Haz una tirada Intelecto Bueno mental Cualquiera de los dos Con intelecto Asura Y Ahora Pasaje Si me dejas Y Este Escribe Tienes unos dados cargados Uy, gracias No quiero Rey Noonik hace Un envío de Pascar Muchas gracias Rey Noonik Este Ok No puedo salir del trance Pero puedo resistirme Puedo negarme a hacer lo que me están diciendo Porque no me está obligando No me quiero mover No te quieres mover No, quiero intentar quedarme quieta ¿Con qué harías esto? ¿Pondrías fuerza? ¿Por voluntad? Entonces instinto 10, 7 más 3 Muy bien Sigues avanzando hacia la puerta A pesar de que Tratas de dejarte caer Es como si fuera un sueño Y al caer Solo dieras el paso Una y otra vez Sí puedes sujetar Ok Quiero sujetarla Con mi otra mano Lo siento carnicero Quiero Presionar la herida de carnicero Para provocarla Uy Y ver si despierta con ello Ajá Entonces estoy así como sujetando A una Perdón De acuerdo Esto no rescate Este Eso es lo que estoy viendo carnicero Tienes una punzada de algo Algo displacentero Voy a intentar tirar para salir Adelante ¿Hay bonificación para el dolor? Hay algo Hay Seis Seis más 3 de voluntad De 9 9 De acuerdo De pronto carnicero Parpadeas Y te encuentras de nuevo En esta long house Con los niños En el suelo Temblando Y puedes ver En ese momento Despierta Y puedes sentir En la punzada de dolor Y puedes ver Las manos Manchadas de sangre De granjera Que te está Prácticamente Metiendo los dos En la herida Cuanto me despertó Ni flores Suelto Perdón 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 Pero estás despierto Ah gracias ¿Estás despierto? Y escriba Sí Todavía no se despierta Pero tenemos que Esa es la cara de escriba Exacto Giro Giro Lo que está Bueno quiero agarrar Escriba que está A un lado de mí A mi derecha Sí Ok Quiero levantarla Y aventarla al piso Enfrente de granjera Y ponerme el chimadilla Te vas a romper Ok No necesito hacer una tirada Por la fuerza Pero sí necesito hacer la tirada Porque estás herido De tu brazo derecho Y obviamente Pues levantarla Va a requerir los dos brazos Sí Me la acababan de arreglar Yo también estoy herida ¿Sabes? Digo, o sea Dije que presionar su herida Yo también Ok ¿Cuánto? 5 más 4 9 Ok La levantas Con dificultad Por el dolor Pero sí la levantas Y la dejas caer Escriba Lentamente En tu cabeza Tienes una sensación De que Algo está sucediendo El mundo parece Ponerse lateral Más bien Más bien el mundo Girar No tú Todo lo demás Y todo parece Caer en Con lentitud Tienes una oportunidad Que algo te recuerda Que las cosas No están normales Y no despierta Con santo madrazo Que le metieron No Usar mis dados cargados Para volver a tirar Ok Ay ¿Qué onda? Se supone que este es mi fuerte Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 11 11 La caída te parece Incluso placentera Caes Y el golpe Por un momento Te pareciera doloroso Pero hasta lo sientes Como un rebote Como Como una Suavidad Ustedes pueden ver Como vuela El cuerpo de Escriba Y se estrella Con tremenda fuerza Fuerza contra el suelo Tras Incluso su cuerpo Cae medio magullado En el suelo Pero ella no reacciona Simplemente tiene una cara Una Extraña Tranquilidad No te escuchamos Ok Asegura la puerta Yo intento despertarla Está bien Pero no dejes que se pare Y quiero Y quiero ahora No estoy relajada No te preocupes Quiero hacer lo mismo que hice con carnicero Y voy a decir Lo siento mucho Y esta vez voy a presionar la herida De Escriba Ok Dale Vamos a hacer esa presión Escriba Vas a tener una nueva Y última de este turno Oportunidad Para Despertar Waz Bienvenido Uy hola Waz Nadie todavía Waz te va a invitar tacos Si lo logras Llegó preguntando Que quien se había muerto Pero Pues tal vez yo No A ver Vamos a hacer esa Vamos Vamos 13 13 Sientes Una punzada Pero es Como si tuvieras Un Pie dormido Una pierna dormida Y alguien te presentara Momentáneamente Se siente un cosquilleo Y de pronto Nada más Ya no quiero hacer Más de esa Se siente Somos Única Salida La única salida La salida Me quiero intentar Sentar Ok No es Ningún problema Ustedes pueden ver Afuera Como Después del cuerpo Y que le presionas la herida Y nada más Alcanza a parpadear Se sienta Como si estuviera Tranquila En el suelo Con esta Expresión Absolutamente Relajada Está Está Ahí Esperando Digamos Nos quedan acciones Siento que hayamos Hecho muchas cosas No De hecho La única que le queda Acciones Segundo No Carnicero Yo usé una física Y Una social Así que No No usaron una física Ustedes caminan Cuando están En el trance Oh Ok Ok Interesante Pues hazte una física Tú Este Bien Pero piloto automático Fuera de ustedes Las sombras Parecen Moverse E empezar Entienden ustedes La sensación Como si se estuvieran Pandeando la madera Hacia adentro Del lugar Uno Algo está sucediendo Detrás de ustedes Granjera Y Camiseta Detrás 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 De ti Detrás estaría la puerta Ajá Frente a ustedes Está la puerta Ok Oh no Me gusta eso Quiero Sacar uno de los Agarrar el cristal De nivel Uno que tengo En el cinturón Y dejarlo en mi mano Ajá Y quiero voltear A ver a los niños De acuerdo Uno de los niños Está escarbando Como si fuera Un animal En la tierra Está en cuclillas Está rascando Con Las manos Desesperadamente Los otros dos Se han echado Más para atrás Pero no se atreven A pegarse En el fondo De la cabaña Porque incluso El fondo De la cabaña A pesar de que Está bajo tierra Se parece estar Pandeando Hacia adentro Como si una Enorme fuerza Estuviera empujando La madera Sin poder Quebrarla Este El niño Que está Este Escarbando En la tierra Está Escarbando Y pues Llenándose de tierra Después de Unos segundos De hacer esto Simplemente Se detiene Y los voltea A ver ustedes Hay demasiado A luz Como para Que puedan ver Detalles Pero Pues ven Una figura Ahí Pues Feral ¿No? En el suelo En cuclillas En lo que Parece Cubierta de tierra Porque está Llena de Pues de lodo Y De un segundo A otro Se echa a correr Hacia la puerta Oh Creo que Oh no Déjenlo Yo quiero Pegarme Bueno No pegarme Pero ponerme Enfrente Para evitar Que vaya A llegar A la puerta Ok Eso Va a ser En La primera Acción De este turno ¿Cierto? Sí Eh ¿Quién? No Waz dice Que por qué Nos golpeamos ¿Quién? Supongo que Porque ahorita Carnicera dijo Quiero pegarme E hizo la puerta Si sabes que Yo también Me quiero pegar Ya Bueno Entonces te pones Enfrente de El Morrito Que está Corriendo Hacia la puerta Sin embargo Esa sería Tu primera Acción Granjera Tendrías Una acción Simultánea A esta Ok Voy a Sacar mi cristal El de Nivel 2 De mi cinturón Y cuando se siente Escriba Voy a presionar El cristal Contra Su frente Y voy a decir Te necesitamos Aquí afuera Y quiero pensar Y concentrarme En sacarla De ahí Ya que Por lo general Los cristales Proven Vaya Ok El cristal Empieza a brillar En tu mano Ajá Y Este brillo Causa Un cambio De luces Dentro De la De la construcción Puedes ver Por un momento Pasar al niño Así Cubierto De tierra Con una expresión Alterada Ajá Y el cristal Se deshace En tu mano Escriba Quiere Una Leve aura De color azulada A su alrededor Ajá A pesar de que Está sentada Todavía Ahí Escriba Tiene su oportunidad Y esta Es Fuerte En esta oportunidad Puedes escuchar De hecho Un eco lejano De la voz de granjera Escriba Ok 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 Voy a intentarlo Mucha desesperación Nueve No Nueve en total En total A menos que quieras Convertir esto En un cinco A menos que alguien Quiera dar dados Cargados Recuérdeme Este Dice Dice el chat Antes de que el eterno Me haga pedazos Lo haré yo mismo Carnicero Este Recuérdeme Cómo estuvo Esa situación Cuando Carnicero Estaba Con su aura Roja Oh Pues empecé A brillar Los ojos Me iluminaron De un color rojizo En mecánica En mecánica Señieron Las tiradas De fuerza No sabía Cuánto era el aumento Pero Tenía una bonificación En mis tiradas Ah ya me acordé Y dro Como cierto periodo De tiempo No fue Era gigantesca Los puntajes Si yo recuerdo Ok Entonces ¿Cuánto dijiste Que fue ahorita? Sacaste dos ¿Verdad? Dos más siete Casi como un crítico Y un uno Por un instante Por un instante Este Escriba Tienes una sensación De que algo No está bien Y abres tus ojos Para encontrarte Sentada Justo enfrente De granjera Y estoy diciendo Que no te estás Despertando exactamente Con mucha potencia Sino apenas Te sientes mareada Y Sí Desorientada Estás bien ¿Estás aquí? Quiero agarrar La granjera Granjera ¿Te escuché? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Te necesitamos Bien drogada Cosas Pasando aquí afuera Tenemos que Mantenerlos conscientes Y encontrar la salida Sí Pues Veo la puerta Desde donde estoy Quiero recorrer Con la mirada No esa salida En esta ocasión Puedes recordar Tu conversación De cuando estabas En el zoo El bosque me habló Por cierto Por cierto Hazme un favor De lanzar un D8 Sí ¿Es en serio? Sí Ok ¿No? El bosque me habló Me dijo que si lo dejamos Entrar Va a haber pasaje Primero para mí Pero Dice Dice Waz que por Por favor Tienes unos Dados cargados Gracias Por favor Este Hay un comercialazo Justo ahora Entonces vamos a esperar Un segundo Perfecto Voy por otro Ay Metieron dos Benditos cristales Necesitamos conseguir Más cristales Compañeros Si sobrevivimos Necesitamos más cristales Ahora Ahora sí es mi prioridad Conseguirlos Por cierto ¿Han visto el comercial Horrible que nos han estado Poniendo? ¿Cuál? Uno de Mother Warfare Ah Ah Sí No Bueno Estamos aquí de nuevo Todos juntos Y Escriba Ha salido Hola Entonces le decía Granjera El voz que me Me habló Me dijo Me dijo que Si lo dejo pasar Él abriría Paso Pasaje Para mí Al mismo tiempo Que está sucediendo eso En lo que están hablando Carnicero El Chavito Viene corriendo A toda velocidad Y no parece verte ¿Cuál es tu intención? No te escucho No te escucho Es pequeño ¿Verdad? El niño Es como Sí Como en las luchas No Quiero Mi intención es tomarlo Pero quiero agarrar Con la otra mano Tela De la que tengo En mi cinturón Voy a intentar Sujetarlo Y lo voy a amarrar Ok Como un cacho de carne Un jamón Entonces No puedo repetir Lo que dijiste Guaz Pero Sonó gratis Entonces Quiero Sujetarlo Quiero irlo al piso Y amarrarlo Vale Un cerdito Como un puerquito Primero que nada El chavito Viene corriendo Hacia ti Y Se estrella Contigo Cual pared Ciego Corriendo Contra la pared Y Te da En el estómago Porque Ni siquiera Está Bueno Vamos a ver Puedes hacer Por celeridad Intentar Detenerlo Ok Vamos Vamos a ver Es un cuatro No El asunto Es que Se estrella Contra ti Y Te golpea El estómago Directo Con la cara Con Con La frente Y En Bueno En realidad No en el estómago Un poquito más arriba Casi en la boca del estómago Agradece que el niño No era más bajo Vamos a tirar Vamos a hacer una tirada Por constitución Por favor Seis Dos más cuatro Así Sientes el golpe Y Te da un poquito de tos Sale un poquito de aire Pero no es suficiente Como para Quitarte completamente el aire En lo que vuelves a respirar El niño se cae Sentado Del golpe Y Se está intentando recuperar De inmediato Mientras tanto Chicas Ustedes estaban diciendo Que qué Tomando el té Habló y me ofreció Que si le dejaba entrar Me iba a dar pasaje Y después le dije Que si no Se iba a dar pasaje Y me dijo que sí Pero No sé si deberíamos hacer eso Estas personas Nos ayudaron Pero Tampoco parece que se estén resistiendo A Nada de lo que está pasando No creo que No creo que el bosque No creo que el bosque sea muy confiable Ya van varias veces Que te quedas Atrapada con él Creo que si le das pasaje Va a pasar lo mismo Y no vamos a poder salir De esta cámara Quiero mirar a mi alrededor Ajá Sí Recuerdo Supongo que recuerdo Que nos quedó Que entramos a ese lugar Ah no es cierto Porque me metieron Sin que yo supiera Estaba en trance Cuando me metieron Así es Creo que recuperaste Brevemente la conciencia Antes de Por voluntad propia Volver a entrar a trance No Ok No porque solo me concentré En la madera Acuérdate que la llaman Cualcostal de papas Cuando entré Estamos Estamos bajo la tierra Tenemos que salir de aquí Y me quiero parar No 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 estamos bajo la tierra Yo también voy a parar Estamos en una estructura Creo que Ellos quieren estar Bajo tierra Y volteó Hay más niños Excavando Solamente Fue el único lugar Al que nos Dejaron entrar Yo la toqué Y recuerdo Que me empezó a jalar Nadie debe tocar el suelo Le voy a hacer señal A los niños Para que se paren Y se acerquen A los que están ¿Los asustados? Inténtalo Sí, a los asustados Vas a tener que tirar Sería por ¿Por qué sería? ¿Algo intelectual? Tiene que ser mental A menos que quieras forzarlo No Quiero ver si Ok Dos y cuatro Instinto seis Estoy muy paniquea Yo también Bueno, en fin No De hecho Los niños Simple y sencillamente Están Incluso Dejan de verte Les recuerdo Que los que quedan Tras Son Las dos Chavitas Una Los dos son muy delgadas Y una de ellas Está embarazada Son muy 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 jóvenes El varón Fue el que salió Corriendo Y se estrelló Contra carnicero Y ahora es un puerquito Mi antorcha ¿Crees que el fuego ¿Crees que el fuego La oyente? Quiero buscar la antorcha Que traía Yo recuerdo Yo llegué a escucharlo De que El fuego Que lamen las Paredes Cuando estaba en trance Ah, que me preguntas Sí, sí En algún punto Ajá Ajá, pero no recordaba Sí Ah, ok Creo que ya fuera El bosque Quiere fuego Quiere que estos Muros Ya no existan Tal vez sea peligroso Encender fuego Justo ahora Ok Quiero Quiero hacer una tirada Por intelecto Ajá Y lo que quiero hacer Es tratar de recordar El símbolo Que vi que dibujaba En el suelo El saqueador Que nos rescató En la Primera Segunda cámara Ok Ok, eso va a ser una tirada De memoria Muy, muy severa Porque era bastante Largo Lo que escribió No importa Nada, no importa Lo quiero intentar Ok Sigue brillando azul O se sigue iluminando Un poco Sigue iluminando Sí Ok Se hincha tu cabeza Diez Total Total O sea, sacaste tres En el dado Sí, saca tres En el dado Por otros dados La ven La ven Tratar de escribir ¿Con qué estás escribiendo En el suelo? No, no Estoy tratando De recordarlo Ah Sí lo recuerdas Vagamente Ok Entonces quiero Agarrar la pluma Que traigo del cuello Ok Y pensar en Tiza Ok Como la que hice En la cueva congelada Creo que la canción Es un punto de De psique Y frente a ti Aparece este Unzón largo Que tiene tiza En la punta Y quiero Golpear con el Con mi pie En el suelo Para empujar la nieve Porque adentro También hay nieve No A nada más Ok No, ¿sabes qué? Lo voy a intentar En la pared Quiero hacerlo En una de las paredes En la madera Ok Entonces voy a tirar Por dibujarlo Vale Seis Trece Trece en total? Trece en total Wow Ok Eh Lo dibujas Y Algo habrá En esta situación En la cual Incluso si lo recordaste Vagamente Por lo menos O sea Es evidente Que los trazos No eran tal vez Lo importante Sino tal vez La arquitectura De lo que estás dibujando El asunto es que Realizas este pase Este círculo Con estos símbolos Que están Organizados De una cierta manera Y Cuando estás Terminando El último trazo Empieza A Brillar Sin embargo Sabes que falta algo Está empezando A dejar de brillar Quiero Tocarlo con las dos manos Como en el centro De acuerdo Sientes como hay un jalón En tu mente Y gastas un punto de psique Eso dispara el círculo Y De este Se consumen Los símbolos Y una esfera Más o menos De este tamaño Surge de ahí Y empieza a flotar Emitiendo una Enorme cantidad De luz Esta luz Ilumina por completo El interior De esta Edificación Y pueden ver Con claridad Lo que hay ¿Qué hay? Ah bueno Buena pregunta En que hagan nosotros Una Visualización Digamos Cuidadosa Así nada más En grandes rasgos Esta edificación Evidentemente Es una especie Como de Combinación entre Cuarto y bodega Hay diferentes Este Como lechos Pero no hay Realmente nada Adentro Como mesas O camas Los lechos Están en el suelo Y están agrupados En el fondo Sin embargo Hay una raíz Que está Que es la que abrió Un hueco En el suelo Donde estaba Escarbando El Adolescente Que está en el suelo Totalmente Cubierto De lodo Y con Una Perforación En un costado De la costilla De la que estaba Oh Ok Sí Pero antes Hay algún otro punto Y quiero inspeccionar Solo para ver si hay algún otro punto En donde se vea como que Hay algo más elevado Fuera de lo normal Por donde pueda salir otra Justo en ese momento No Solo eso Ya está ese montículo Voy a tomar mi hacha De acuerdo Una vez que ven esto Te acercas hacia La raíz La raíz está Creciendo Desde ese mantículo Pero parece Lentamente Ir creciendo Un poco más Y un poco más Lentamente Es casi imperceptible Eh Carnicero Sientes algo En tus nuevos Pantalones Oh no Los quiero quitar No, no No dentro Los pantalones No, no es orina Este No, sientes algo Jalando En pantalones Ok, quiero voltear El niño Que está amarrado Al que me arraste Está jalándote Con los dientes El pantalón Desde el lugar Donde está Y de su herida No solamente Está sucurando Sangre Sino lentamente Están sucurando Algunas ramitas No es cierto Secas Que están creciendo De esta Herida Ay, no manches Ok Quiero sacar Mi martillo De De guerra Oh Ok Sacas el martillo Y Quiero ¿Cómo están sus ojos? Es decir ¿Se sigue viendo O maneja su mirada? O Tiene algo Para dar un brillo Se ven solamente abiertos Los ojos Pero se ven Opacos Como si fuese ciego Ok Entonces los árboles Son Vamos Le voy a decir A carnicero Los árboles Si estaban vivos No, ya no Y Quiero Sacar el martillo Justo cuando Estás levantando El martillo El niño Deja de morderte Abre la boca No No gesticula Solo abre la boca No Dejeme entrar Esta Es Mi tierra Quiero darle el golpe En la En la cabeza Con la parte De blunt Oh No, espérate Con el pico Ok Golpea Golpea Nuestra vida Ahora Haz una tirada De constitución Por favor Hola Hola Brani Bienvenido Bienvenida Es 4 más 4 8 8 De acuerdo Descargas el golpe Y la cabeza De Pues este Niño Joven Se Rompe En un Sonido Espantoso Que estoy seguro Que los va A seguir Por un buen Tiempo Sin embargo De Ese cráneo Roto Surge Gracias No es Cierto Ay Oh No Marga Puitón Yo quiero Lanzarme Contra la raíz Que estaba Frente A mi Tirarle un Hachazo De acuerdo Entonces Vas a Lanzarlo Directo Contra la raíz Cierto Si Dijiste que Estaba como Lobando lentamente ¿Verdad? Muy lentamente Es apenas Perceptible Como va Quiero Quiero agarrarla Como por abajo Para intentar cortar Ok Tienes que hacer Una Tirada Ah no Pues a esa distancia Puede ser solo Directamente El daño La constitución Una tirada De Forza Sería Entonces Tres y cinco Ocho Ocho Golpeas La La raíz Y es como si Golperas Piedra Vibra Vibra En tu mano La chula Aunque Si Suelta Cortesa Y me voy a hacer Para atrás Quiero utilizar Una acción social Para gritarle Les dice el chat Que jolines Quiero utilizar Una acción Social Para gritar A escriba Bueno Para preguntar Gritando ¿Qué es esa esfera? ¿Ilumina? Le respondo Gritando No sé La vi La Vi a un saqueador Usarla Hace unas Cámaras Nos iluminó El espacio Pero es Lo único que hace Hasta ahora Y quiero tirar Por observar Si está viendo Algún tipo de reacción Ya ves que Estaba la sensación Como si se estuvieran Aplastando las paredes Y como Así es Bueno Quiero saber si eso cambió O si las sombras Que veíamos afuera Han cambiado No De hecho No solo parece Que estaban pandeadas Están pandeadas Oh Eh Ya una vez Con la luz Se ve deforme La habitación Ah shit Ok Quiero concentrarme En la luz Con mi Pincelito todavía No ¿Cómo dijiste que se llamaba? Este Mi tiza Ajá Eh Quiero Como si fuera una varita No, no es cierto Lo que estoy tratando de hacer Es concentrarme En la luz Ándale, ándale Una segunda demanda Es lo que necesitamos No, es original Bueno, está bien Este Lo que quiero es Concentrarme en la luz Y tratar de bajarla Quiero pensar En bajar la luz A la raíz Que está en el suelo Ok Adelante Saqué un bonito Ocho El primer ocho De la noche Muy bien Más siete Muy bien No pasa nada La verdad Te queda clarísimo En lo que ves Feo a la luz Para tratar de comandarla Que no funciona así Y la luz Queda ahí Estática Y Eversource Lightly Un poquito menos luminosa Que al principio En primer lugar Quiero guardar mi Regresar la pluma De su pluma Y colgarme en el cuello Bien Y No cambio de turno Yo ya me acabé Mis acciones físicas Todavía tengo sociales Por eso Pero no han cambiado de turno No No Con Un Destello azulado Este Eh Como se llama Esta Dije que era un pico Con tiza En el En la punta No dije pico Que dije En un este Punzón Con Con tiza Vuelve A ser Una pequeña pluma Eh Que escriba Se vuelve a colgar Al cuello Las Eh Los símbolos Siguen en la pared O se borraron No Cuando Se consumió La tiza Cuando salió la luz Ok Y no tiene celular Para tomarle fotos Toma No Pero ya lo recordé Una vez La siguiente vez Va a ser más fácil We'll see Las Niñas Después de ver Cómo le aplastaron La cabeza A su compañero ¿Qué están haciendo? Están Cuando sucede eso Eh Prestar atención Puedes escuchar Y demás Pero no hay más reacciones Están hechas ovillo Tanto como pueden Sobre sus propios cuerpos Tratando de no tocar la pared Y tan lejos de ustedes Como pueden Atrapadas entre la pared Que se pandea detrás de ellas Y tú que acabas de golpear La raíz justo frente A un A un metro de ellas Eh Están tratando de Dirían en mi pueblo Hacerse joder Miga No están seguros ahí No pero Pero no Están ahí lejos de nosotros Justo ahora no podemos atenderla Ok Intenta seguir cortando Si cayó un poco de Corteza Corteza Digo decir cascarón Ok Voy a ver si le pego al cascarón Me parece que Puedes una acción física Sí Ok 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 8 8 Y 5 Eh 13 8 Ok Quiero intentar pegar Donde mismo Para Que ya está Golpeas en el mismo lugar Esta vez Sientes como A pesar de que Igual es un golpe Demasiado Un trago Muy duro Sientes como penetra Esta vez Eh La El filo Del Hacha En el En el costado De la Raíz Eh La raíz Eh En este movimiento Lento Empieza como a quebrarse Hacia el otro lado Lentamente Ok Ella no tiene ninguno De ustedes acciones ¿Verdad? No 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 se escuchó Nada Después de que Se rompió La raíz Pero Eh Ahora Carnicero Vuelves a sentir algo En tu pie Ay No es cierto No es cierto De El reguero de sangre Que Se Produjo Después del golpe Sale Del cráneo Como si fuesen Sus nervios Porque Eso Parecieran Nada más Que son de color Oscuro Y café Eh Con un Quejido Con este Sonido Crepitante Que tiene la madera Vieja Cuando se Va quebrando Empiezan A salir Más raíces Que empiezan A moverse Hacia El La Puerta No Eh Quiero La salida Ayúdenos O sea Nosotros Tengo acciones sociales Quiero preguntarle Ya están Ah Bueno Bueno si quiero usar Una acción social Y preguntarle A esa cosa Eras uno de nosotros Un aventurero Un saqueador El eterno Es Antiguo Es Eterno Los sacadores Son Nuevos Nuevos Y Fágiles Es Es Cierto Abra El Fuego Y Abra Pasaje Quiero Estamos Cerca Los tres O solamente Estaba Cerca De Granjera Quien Yo No Tú ya no estás cerca De granjera Granjera se fue corriendo Hacia la parte de atrás Hacia la La raíz La verdad Más Estás entre ellos dos Pero pegada a la pared Que es donde hiciste el dibujo No te moviste de ahí El más cercano a la puerta Está cerca de Como a metro y medio De la puerta Es Carnicero Con la Cadáver Cosa Que está en el sol Ok Ya estamos hablando con el bosque Sin estar en trance Así que lo voy a volver a intentar Go ahead Si nos llevamos a todos Nos dejaría salir No van a volver a molestarte No Ellos Pertenecen A Pasaje Solo Para Ustedes Ok Entonces Si yo estoy Si me ayudan Perdón Fede Ratas Nos ayudan Si yo también estoy escuchando Hasta donde estoy Quiero Gritarle Preguntarle Oh No Quiero preguntarle Pasaje ¿A dónde? Le quiero comenzar a avanzar Hacia Mis compañeros Observando la Rama Guas Eres un cruel Este Nos quieren mandar Algo Nos mando algo Ustedes no tienen los Amper tickets Si saben Tantordas Tenemos Quien sabe Cuántas Acumuladas Porque Este es uno Todavía Ok ¿Cuál fue tu pregunta Exactamente? Pasaje Hacia ¿A dónde? ¿A dónde? Continuar El Eterno Ok Ok Entonces Escriba Eiseo Un poco De Introspección Y piensa Si Dije Hay que largarnos Estando Nuestros Compañeros Heridos ¿Por qué No haría lo mismo Con unos Completos Desconocidos Que tal vez Me quieren comer Y entonces Escriba Toma una decisión Nos vamos Y le digo A mis compañeros No tenemos opción No sabemos Qué hacer Vamos a irnos Tenemos que sobrevivir Nos están esperando En la hoguera Y empiezo A caminar Hacia la puerta ¿Qué tan seguro Estás De que Verdaderamente Nos va a dar Pasaje? No lo estoy Pero tampoco Tenemos otra opción O se te ocurre Qué hacer No podemos Usar fuego No podemos Usar nuestras armas Ni siquiera El poder Que acabo De descubrir Que tengo Quiero decirle Pero ellos Han logrado Vivir aquí Llevan mucho tiempo Resolviendo esta cosa Tal vez Amanece Y se va Hay que intentar ¿Cómo se llamaba? El señor Que nos recibió ¿Cómo se llamaba? Tal vez Él nos pueda decir Si le gritamos Yo vi Cuando él Se fue Se fue Hacia abajo O se metió A uno De los otros lugares No Se metió A uno Ok Digo Yo no sé Digo O sea Si me quiero Agarrarle Supongo que Como en caminense La puerta Se me acerca De carnicero Entonces De aquí No el que está herido El otro Si me dices Venganza Le agarro la cabeza Derecho ¿Cuál agarras? ¿El derecho? Ok Agarras el derecho Y tienes La sensación De la herida Era la cabeza Es más chaparrita Bueno Ajá Sí Lo tomo suavemente Del rato Le digo ¿En dónde se metió? El señor ¿Y que nos ayudó? El del intercambio No sé En una de las otras Chosas Que están por allá ¿Cómo se llamaba? Ok Quiero Tirar No sé O sea Algo mental No sé Si puedo utilizar Intelecto O tendría que hacer Instinto para gritar Con fuerza Y quiero gritar El único nombre Del que me acuerdo Que es el de Ayla La que nos curó Ok Échale Escriba Entonces No sé si tengo que hacer Una sola tirada Pero lo que quiero hacer Es gritar Ayla ¿Cómo sobrevivimos? O bueno ¿Qué hacemos? ¿Todo eso? No, no, no Ayla ¿Qué hacemos? Ok 8 Wow Es un 8 De verdad es un 8 Oh Natural 5 Ah, sí, está bien 8 7 7 7 de intelecto Ah, todavía tienes tu brillo ¿Verdad? Todavía tengo mi brillo Ah, sí, mira, aquí está Ah, ya no es azul Ya, listo Muy bien Ven tomar aire Cual Jim Carrey En la máscara Perdón Y gritas a todo pulmón Eso que quiste Por un instante Hay silencio A su alrededor Solo nosotros Somos la salida Solo Nosotros Sí, no le creo Sí, no le creo Si ya entró a este cuarto ¿Qué tanto creen que afecte? Les estoy preguntando ¿En serio? ¿Qué tanto creen que afecte Que abriamos la puerta? Es decir, ya está dentro ¿Creen que sean Realmente las paredes Lo que lo están manteniendo aquí? ¿Siguen los golpeteos Y movimientos que vimos fuera? Sí, siguen pandeándonos Para decir Dime Iguali necesita permiso Para entrar Se está escurriendo Por la tierra Porque el morro Estaba acabando Y estaba rompiendo el área Entonces puede ser Que por eso haya entrado Pero no ha destruido Todavía la cabaña Y estamos vivos Ok, entonces Yo me quedo cuidando la puerta Y ustedes podrían ir Por las cosas Que están guardadas al fondo Para tratar de tapar la puerta Si necesita la puerta Para pasar Si la bloqueamos Podemos detenerlo Hasta que pase la noche El día El tiempo que sea Sin hacer que tener cuidado Con las raíces Que están saliendo De la cosa que tengo Enfrente Que van hacia la puerta Ok, ok Yo tengo a Chucha Me quedo junto a la puerta Y veo que alguna de las raíces Se acerca la puerta Corto Yo le ayudo a carnicero A cargar Ok Me voy a quedar ahí Las otes de Claro que sí Lista En cuanto que vea Que una se va a como Mover a la puerta Hachazo Ok Ponen Se ponen Van a tomarse Una, dos, tres Si lo hacen corriendo Pueden tener Una acción física Bueno, escriban Una acción física Antes de que termine El turno ¿Está bien? Ok Se colocan En las posiciones De su plan Que nadie más sabe Porque los comerciales Interrumpieron todo Su plan Y más suspenso Para su plan Se colocan En un lugar Para su plan Y ¿Quién va a abrir? ¿Quién va a abrir? Vamos a abrir la puerta ¿No van a abrir la puerta? No No, no Ella Ok Demonios Van a tener que escuchar el plan Granjera Se va a quedar Junto a la puerta Con su hacha Para pegarle A las raíces Que se acerquen A la puerta Carne Cero y yo Vamos a ir Al fondo De la casa Ajá Por las cosas Que dijiste que había ahí Para bloquear la puerta Son pieles No hay Bueno Ni siquiera son pieles Son unas telas Ahí Viejosas Vistazo rápido Hacia las dos Niñas Siguen Normales O en modo feral Alguna de ellas Se ve rara Una Que ya está Como En posición fetal Y la otra Está tratando De cubrirla Este Con los brazos Con protegerla ¿No quiere que la estreche? Estreguemos Tenemos que incapacitarlas De preferencia Y esto lo voy a decir A ese carnicero Sin matarlas Hay que amarrarlas O algo Está bien Está bien Yo voy Y camino hacia ellas Yo me veo más Este Inofensiva Y no me quieren Que se acerque el carnicero ¿Cómo? ¿Qué dijo el Cronice? No están prestando Atención De todos Ah Ok Perfecto Voy Cuidado Con cuidado Con la rama Que está en el suelo Voy a avanzar Hacia las otras dos Niñas ¿La rodeas? La rodeo Lo más amplio Que pueda Sin tocar la pared Ok ¿Qué más? Y cuando esté Como a Un metro De ellas Me quiero poner En conclillas Y avanzar Lentamente En patitos Está muy fuerte Esa escriba No bueno Ya que estoy ahí Me pongo en conclillas Y les Quiero poner las manos Enfrente Para que me vean Que no les voy a hacer daño Voy a hacer una tirada Por instinto Por favor Puede ser por intelecto Cinco Dije instinto Cinco Por cierto La Este Tu Brillo Ya se Se esfumó Se apagó Y este Hablas con Con ellos No hablas Les Les haces señas ¿Qué exactamente Es lo que quieres decir? Usaste tu cristal Nivel 2 ¿Verdad? Sí Por eso no me duró No, no es cierto Estoy reservando El 6 Para una emergencia Peor Peor No sé Bueno Siempre decimos eso ¿Verdad? Esta cámara es la peor Y la siguiente Bueno Quiero poner mis manos Así Enfrente Para que vean Que no estoy armada Ok Y ya que veo Que me están viendo Quiero hacerles así Ven Y como Estirar mis manos Como para Ofrecerles un abrazo Como si les estuviera Ofreciendo un abrazo Las niñas No te están viendo Una está totalmente Hecha un ovillo Fetal En el suelo La que está embarazada Está abrazando su panza Y está tratando Está totalmente como ovillo Y la otra Está como cubriéndola Como si fuese una cobija Ah Ok Antes me quiero acercar Ok Y quiero Suavemente Acariciar su hombro Para llamar su atención Ok Hacemos esa tirada Ahora sí Por instinto ¿Por qué? Esas caras Suerte Siete ¿Alguna? ¿Siete en total? Ajá O mis siete en cero Ok Cuando No, no saqué cero Estoy tirando con instinto Tengo tres de instinto Nada más No, perdón Le contestaba Carnicero Tocas su hombro La niña grita Y hace así Con las uñas largas Que tiene Y ¿Tienes todavía Acciones físicas? Las únicas que he usado Ha sido para acercarme No sé cuántas usé Te quedaría una Puedes Tratar de evitar Sí, quiero tratar de evitar Celeridad, por favor En esa sí voy a tener cero Para que veas carnicero No es cierto Ay, no No Sí Claro que sí Cambian lados de nuevo Te rasguña la mejilla Y Puedes sentir Pues el ardor Del rasguño En la mejilla Pero Cuando después de hacer eso Se da cuenta que eres tú Simplemente no sabe qué hacer Y se sigue pegando A la otra muchacha Ok Y Los voy a dejar Que piensen Y justamente Le voy a pedir Sus decisiones de vida Stream Master Que me dé por favor Una Pausa Momentánea Trem Más 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Steve. Gracias. Gracias. Yo tengo una pieza y el otro me lo va a sacar Ok Lo quiero Lanzar, voy a tirar por Inteligencia No Inteligencia para calcularlo si quieres, pero es el editable Está bien, voy a lanzar Por inteligencia para calcular Escriba, ya me quiere agarrar la medida A ver, dale, dale Están las raíces Está la piel Quiero hacer Una canasta Sí, te recuerdo Que está pegado al techo Así que va a tener que hacer la precisión Sí, muy muy cerca Y de hecho ya está incendiado el techo También, en todo lo que ustedes han estado Platicando y demás, el fuego El humo está empezando A bajar, de hecho Al siguiente turno el humo ya está Suficientemente denso Y abajo como para que empiecen A tener ustedes ya dificultades Ok, ok, ok Yo voy a gritar Me quiero amarrar un pedazo de tela Para alrededor de la nariz Ok Ah, cierto Tenemos los españoles que nos habías dado, ¿verdad? Así es Yo quiero gritar Ya hay fuego ¿Dónde está el pasaje? Tú dijiste que pretendiéramos escutar el plan Abra la puerta Abra el resto del fuego Muéstranos el pasaje El pasaje está aquí Afuera Eso no nos dice nada ¿Qué están negociando con un bosque Que se mueve así? Ok Vamos a la puerta Salimos de la cabaña Y tratamos de... Me quiero poner Me quiero poner pañuelo ¿Vas a salir de la cabaña? Les digo a mis compañeros Ok Quiero ponerme en mi pañuelo Y ahora sí bajar de las raíces Porque eso se va a quemar muy rápido Agarro a las niñas de la mano Bueno, agarro a la que está ayudando A la que no está embarazada Agarro de la mano y le digo Ven Y la jalo Y voy a hacer algo Oh no Siento que vas a hacer algo Ella va casi arrastrando Y va estirando una mano Con la embarazada La embarazada también Va agarrándose Están... Son muy chicas Tienen como 13 años Son muy delgadas también Y la embarazada Se ven totalmente... Este... Contridos, sí Sí, se ven mal Este... Vienen así paniqueadas Y llegas hasta la puerta Y luego... Les voy a señalar la puerta Y les digo Salir El fuego Vamos No vamos a poder respirar Quiero hacer esta seña Señalando así el fuego Ellas voltean Voltean y Se van abrazando ellas Lo más cercano a ti Están Expectantes Sin saber qué hacer ahí Enfrente de ti La puerta Pongo mi mano sobre la puerta Tiene... Nada más es para empujar, ¿cierto? Sí, la puerta Tendrás que jalar Ok Entonces pongo mi mano En donde... Quiero... Quiero seguirla Ajá Quiero estar cerca Todavía con la niña De la mano Le voy a decir Rápido Rápido Abro la puerta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No Cuando abren la puerta Toda la presión que había sobre la cabaña Desaparece Y esas tablas Hasta crujen De que se dejan de pander Alrededor de la cabaña Hay una especie De masa de sombras Y alrededor De la empalizada El ár... Los árboles El bosque Como si siempre hubiera estado ahí Primigenio Gigantesco Como si todo ese claro Que ustedes hubieran visto No hubiera existido jamás Las sombras Se desplazan Y vamos a hacer Una tirada de percepción Tú eres la única Que puede hacerlo Por ahora escriba Trece Trece La... Aquí trece Ah, ok Aquí Juega Al contrario Lo que ya tienes aplicado Aquí Perdón No te puedo decir ¿Cuánto? Claramente Puedes ver Como la mayoría De estas sombras Son siluetas Humanas O eso pareciera Antropomorfas Totalmente Sombras Muchas de ellas Se presentan Igual de delgadas Que las chicas Que Llevas tú De la mano Al mismo tiempo Con esa tirada De De Claridad Te queda claro Que no solo Estás observando tú Lo que sea Que es el bosque Te está ayudando A verlo Con claridad Estas sombras Son proyectadas Desde Algún tipo De luz Externa Y son las ramas De los árboles Las que proyectan Esta sombra Estas sombras Antropomorfas Que además Son tridimensionales No están solo No están solo en el suelo Están paradas Con ustedes De hecho Todas se retiran De la construcción Y forman Un pasillo Desde donde Estás tú Abriendo la puerta Hasta esa pira Hasta esa pira Que está En el centro De la pequeña aldea Forman Un pasaje Casi Sin moverse Las sombras Están ahí No tienen Ningún tipo De rostro Nada por el estilo Solo son sombras Siluetas En el aire Semi Transparentes Por supuesto No son Soles Las chicas Están totalmente Aterrorizadas En tus brazos Pero De pronto Solo pueden Escuchar Detrás de ustedes El fuego Crepitando Que se está Incendiando La construcción Quiero voltear Hacia atrás A mis compañeros Y decirles Este es el pasaje No hay otra opción Cuando dices Este es el pasaje Una vez terminado Esto Puedes ver Como el bosque Se curva Produciendo Un enorme Pasillo Que sube Por la colina Que ahora Está llena De árboles Y llega Hasta un lejano Muro Un muro oscuro Lejos Quiero empezar A avanzar Voy a soltar A las niñas Voy a avanzar Unos Cuatro pasos Girar Sobre mí Y hacerles Señas de que vengan Ven De acuerdo Vamos Cuando sueltas A las niñas Y das los pasos Las sombras Se abalanzan Sobre ellas Las llevan Y las niñas Solo alcanzan A gritar Y se desaparecen Entre las sombras Puedes escuchar Algunos quejidos A lo lejos Algo Sin embargo Las niñas Siguen gritando No están Fuera Solo salieron Del pasillo No hay ni un solo árbol Dentro de la empalizada Solo son Yo quiero Tomar Granjera Y sacarla Ir con ella Para salir De la cabaña Hacia Me escribo Ok Y me llevo Las piles ¿Salen Los dos De la cabaña? Sí 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 o no Debo jalarme Sí No Granjera No va necesariamente Por voluntad propia Pero tampoco Poner resistencia Sí me jala El pasillo Que forman las sombras Los lleva directamente Hacia la pira del centro No Cruzando después De la pira del centro Podrían ustedes doblar O pueden tratar De atravesar las sombras Y ir hacia ese pasillo Que los árboles abrieron Que está fuera De la empalizada Y que va Hacia arriba De la colina No es muy difícil Adivinar Que ese pasillo Que están abriendo Los árboles Los va a llevar Hacia un muro Hacia una puerta Podríamos intentar Atravesar las sombras Y la otra cabaña Van a tener que decidir Pronto Perdonen yo aquí Están desperdiciando Las luces Las luces Podemos ayudarlo más Estamos haciendo más daño De lo que Hemos hecho Todo nuestro tiempo En el eterno ¿Por qué esto sería daño? Estos Seres Están aquí Y este Este en el bosque Sur Cámara ¿Por qué Nosotros estaríamos Haciendo daño? Tal vez Le estamos ayudando A regresar A lo que debería ser Así como suena Parece que es para Hacerte sentir mejor Porque No tenemos idea De qué es lo que hay En esta sala Y esa gente Obviamente está gritando Las sombras Comienzan a avanzar Lentamente Haciendo el pasillo Un poco más angosto Pero sí No tenemos opción Podemos intentar Atravesar las sombras Granjera Quito te manda Unos dados cargados Porque dice Que te ves oír Gracias Es genuino Ok Entonces dijiste Que Uno iba hacia el muro Y el otro iba hacia la pira Y el resto Sombras Solo les da opción De ir hacia la pira Después de la pira Ya no hay sombras Y podrían ustedes Virar hacia el muro Pero tienen que salir De la paliza Y sí hay un espacio Totalmente abierto Entre los árboles Es más Las raíces Hasta parecieran Formar una escalinata Sencilla De caminar Hacia arriba De las colinas Ya empezamos Tenemos que irnos Estas personas No son nuestras personas Tenemos que regresar A la hoguera Y empiezo a avanzar Hacia la pira ¿Qué hacen ustedes? Ah yo voy también Hacia la pira Granjera Renuente caminas Y la última En caminar Es granjera Detrás de ti Las sombras Cierran filas Y el pasillo Va desapareciendo Detrás de ustedes Les recuerdo Que las sombras Solo son transparentes Realmente no Son sólidas Avanzan Hacia La pira central Llegando ahí Sienten el golpe Del enorme calor Que produce La pira La Esta potencia Que produce el fuego Están todavía Las varas Remachadas Que están atravesadas En la pira ¿Recuerdan? Que así la movieron Alcanzo a ver La otra cabaña Las otras cabañas Están detrás De la fila De sombras Puedes verla Pero puedes verla Como si fuera A través De una penumbra Como si Estas sombras Fueran agua Más de cuenta Agua oscura Y bueno Esa es la percepción Que te dan Y detrás Puedes ver Pero se ve difícil ¿Quieres hacer Una inspección? Si quiero Quiero tirar Con instinto Que se siente La hueva Vaya que mala 3 más 3 6 Ok Apenas Si puedes ver Detrás Ves a unas figuras Que están agazapadas En el suelo Son las dos niñas Que las sombras Sacaron Pero solo están Agazapadas Están Ahí Incluso parecieran Estar moviéndose Pero De figuras No ves a nadie más Las sombras En ningún punto Tocan la pira Cierto Ni se acercan Están como Están alrededor Nada más Ok Las sombras No son iguales Todas Todas son muy distintas Ok Unas son más altas Otras son más chaparras La mayoría Son muy delgadas No pueden tocar El fuego Respiras Por lo menos Estás fuera del edificio Ese respiro Te lo envía Maratura Y puedes elegir Recuperar un punto De psique O un punto de salud Salud Sangre Dice que Granjera Te lo mandan Como abrazo Gracias Saludos Y que Recuperas Gracias Por tanto Saludos Y que No podemos Hacer esto Granjera Saludos Y que Perdón Dije Sangre Que recupera Sangre Correcto Ahora si decías Decías No pueden acercarse Por eso necesitan Que nosotros Vamos Pensamos lo mismo De las paredes Y la cabaña Estaba haciendo Partida Estaban Empujando las paredes La cabaña Se consumió Porque prendimos Fuego dentro Tal vez si no Lo hubiéramos hecho Hubiéramos tenido Más tiempo Hay un Abierto Cumplimos La vía Abran El Fuego Quiero acercarme A granjera Y te pongo Mis manos Sobre los hombros Y te veo Directamente A la cara Y te digo Tampoco me gusta Lo que está pasando Pero tenemos Que decidir Nosotros O ellos No podemos Hacer otra cosa Y lo intentamos Nos quedamos En la cabaña Lo intentamos Ahora tenemos Que buscar Cómo regresarnos Esperan En la hoguera Nosotros Pertenecemos A la hoguera Le señalo Mi tatuaje En el dorso De la mano Nosotros No hay hogar Como el hogar Granjera No hay hogar Como el hogar Voy a retirar Sus manos No las voy a soltar Solamente las voy a retirar Ok No Siento Que lo hayas intentado Lo suficiente Siento Que esta no es La primera vez Que justificas Dejar a alguien atrás Sobrevivir Y entiendo Que lo hagas Pero en algún punto Debes detenerte A pensar en los demás Si quieres hacer esto No te voy a detener Te dije Te dije Que te iba a seguir Y que iba a cuidar Tus espaldas Y lo voy a hacer Pero No sé Siento que en algún punto Me cuesta Pensar Que no vas a ser capaz De dejarme a mí O a carnicero Porque es lo mejor O lo más sencillo Podría haberlo hecho Desde la primera vez Que me acerque a la puerta Y aquí estoy No voy a hacer nada Si no están de acuerdo Pero si no estás de acuerdo Dime qué hago El chat se vuelve loco Carnicero No estoy de acuerdo En dejarlos Pero es cierto Al menos tú y yo Lo intentamos Estoy de acuerdo En que Se dejó un poco convencer Pero Lo intentamos Y tenemos que venderle fuego Cortarlo La raíz entró Y intentaste cortarla Y no se pudo Yo detuve a ese niño Que estaba infectado Por esas raíces Tampoco me gusta esto No conozco la hoguera Yo no tengo Una de esas marcas Que ustedes tienen No me siento Pertenecer a ella Ni a esa gente No la conozco Solo a ustedes Y sinceramente Siento un lazo Con los de esta villa Nos curaron Aunque fue intercambio Y se estaban robando mi madera Nos recibieron Siento que Siento que estamos arruinando Todo aquí Lo que sé es que No hemos entendido Los lugares hasta ahora La señora ave Sigo pensando Que tal vez la pudimos Haber salvado Era una como nosotros Pero hay cosas Que no podemos hacer No entendemos Sientes el costo La granjera Siento que Extraño frío Las sombras Están cada vez Más cerca Tratando de cerrarlos Sobre La pira Sobre la ¿Cómo te dije? Sobre el Sí Para cero Está bien Y esas sombras Creo que este lugar También se formó Como alguna situación Como el ave El eterno modifica Y esta cosa Es bastante antigua Está bien Voy a alejar un poco No los voy a detener ¿Quieren? Ok Voy a hacer una última Cosa Voy a quitarme El trapo Que me dio El carnicero Que traíamos En la cámara anterior Lo pongo en el suelo Me voy a agachar Me voy a recargar En el suelo Y voy a intentar Dibujar otra vez El símbolo que hice Wow Ok Vas a tener que tirar Gasto un punto De psique Sí Pero dame un segundito Ok Puedes tirar No estoy transformando Mi pluma Recuerdo que Normalmente Ajá Sí, recuerdo lo que pasa Si no la transformo Ok No la estás transformando ¿Cómo estás haciendo El símbolo entonces? Con la pluma Sobre el papel ¿Te acuerdas? De escribir en el aire Con mi sangrita Va Trece Trece Entonces gastas Un punto de salud Ah, ¿el de sí que no? No, el de sí que no Ok Oh, shit Bueno Este ¿Te acuerdas? Trece Trece Repites casi Casi igual El símbolo Esta vez El papel Se consume Pum Se eleva Una pequeña mota De Color Esta vez Las otras Habían sido azules Esta Es rojiza Oh, nice Ok Ilumina Todo a su alrededor Y pueden ver Con claridad Detrás de las sombras Porque Es suficiente La luz Para ¿Qué hay detrás De las sombras? La Espérate tantito Les voy a decir a los chicos Que nos vamos a esperar ¿Otra conversión? Ajá El momento más dramático Para que no 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 Uy, que intenso Oh ¿Sabes qué? Que es algo que me pregunto Que no sé si Si funciona así o no No tengo la menor idea Si en nuestra repetición de YouTube La gente ve los comerciales O solo ve esto Ah, nos ve a nosotros ¿Va? Sí Nos va a ver Discutiendo todo No, que intenso Debimos hacer esto Ojalá que Puedan ver El resto de la aventura ¿No? Empieza desde el capítulo 0 Hubo otros jugadores Y hay jugadores nuevos Vean toda la aventura De los saqueadores Está interesante Y yo debo admitir Que me he estado enamorando De este juego Basta Sí, yo también Bueno, volvemos Entonces Vamos a ver Lo vemos detrás de las sombras Detrás de las sombras Pueden ustedes ver La villa La aldea La pequeña aldea Tal como la vieron Cuando entraron La luz Como se va elevando Va causando Diferentes sombras Con los edificios Y demás Pueden ver Como el bosque Salvo el pasaje Que está abierto Todo está pegadísimo A la A la Empalizada La empalizada Incluso está Como doblándose Hacia adelante Pero no se ha roto Dentro de la aldea Pueden ver Solo la La fila De Sombras Y pueden ver También A las dos Chicas Que solamente Fueron como Arrojadas Fuera de la Zona de las sombras Y están Sollozantes En el suelo El resto De las edificaciones Están cerradas La edificación Detrás de ustedes Ya está Completamente Incendiada Y De hecho Detrás de esa Está empezando A contagiar A la Empalizada El fuego El resto De las edificaciones Pueden ustedes Ver Como hay Personas Lo pueden ver Con la luz rojiza Pueden ver Como hay personas Que están viendo Entre las rejillas De la De la madera Lo que está sucediendo Pero nadie ha salido Ni por las chicas Ni por las sombras Ni por nada Volteo a ver a granjera ¿Quieres quedarte? Volteo a ver a carnesero ¿Quieres quedarte? Y saco mi flecha La última que me queda No sé si me estás amenazando A mí Ok, ok ¿Quieres quedarte? ¿Solo la flecha? ¿Solo en la rodilla? No Saco la flecha ¿No quieres morir? La punta Y la tengo así En mi costado No la estoy De Preguntan en el chat Si quieres quedarte Perro No decidan Tengo que Quiero acercarme Al lado del bracero Y quiero preguntar Al bosque ¿Quién es nombre? Ya estamos aquí Haciendo lo que pediste Los nombres No importan En el eterno Antes Eso es mentira Si fuera así Recordaríamos los nuestros Nadie da su nombre aquí Interesante Eres listo para hacer un solo saqueador Mi nombre Son nombres Y tu garganta No los puede pronunciar Basta con saber Que cumplo el paisaje Abran Abran el fuego Liberen A estos Condenados Sí Darle respuesta Escriba Quiero echar un vistazo Alrededor Veo Alguna Posible Fuente De agua No La nieve No está presente Porque El bosque Se Hace adelante Pero nada más Es decir Si hay nieve Pero está fuera de la palizada Odio esto ¿Quieren mover Para cero? Creo que sí Sí Me voy a acercar a Granjer Sí Van a hacerla tirada Entre los tres Por favor Pueden hacerla Con cualquier elemento físico Deja de haber quedado En el bueno ¿Tres? Seis Muy bien Más 5 más 4 9 Ok Odio Odio 5 más 5 10 Entre los tres Mueven el bracero Hacia un lado Arrastrándolo Y pueden escuchar El calor Bueno Sentir el calor Y escuchar Las brasas También ya contagió El fuego La empalizada Atrás Mueven el bracero Y cuando están Terminando De retirar el bracero Pueden escuchar Debajo de la tierra En ese agujero Que hay debajo Pueden escuchar Movimiento Cada vez más cerca Cada vez más cerca Y Como si fuese La explosión De una fuente Pueden ver Cientos de sombras Escalar El agujero Y salir Y detrás De las sombras Raíces Empiezan a crecer Dejando Una especie De flor De raíces Secas De raíces Viejas Al mismo tiempo Pueden escuchar Que alguien Detrás De En una de la cabaña Ah bueno Y ahora Como se multiplicaron Las sombras Empiezan a llenar La aldea Pueden escuchar A alguien En la aldea No Se abre Una de las puertas Y sale El Tipo Que los recibió Y está Disparando Flechazos Que atraviesan Las sombras Atraviesan La nada Y van a tirar Una moneda Los tres Tengo moneda No Tiro un dado De cuatro Como lo ves pasar Sí Está bien Habíamos dicho Impar Sí Par No Cuatro Águila es el bueno ¿Verdad? Uy Saqué sol También tiene dado Saqué tres De acuerdo Las flechas Golpean El aire Y una de ellas Golpea Escriba La golpea En el La golpea En la pierna Izquierda El golpe La derriba Afortunadamente Para ella La flecha No llegó No llegó Con mucha fuerza Esas sombras No serán Exactamente Sólidas Pero tampoco Son nada Las sombras Están ahí Y justo En ese momento Que golpea La flecha Y el tipo Sigue gritando Ya se le acabaron Las flechas Y empieza a golpear Las sombras Está enloquecido Este De la otra cabaña Se abre la puerta Y pueden ver A Aila salir Y caminar lentamente Hacia donde Están ustedes No parece Enojada O asustada Justo en ese momento Se cae La empalizada Que ya estaba En llamas Atrás Y así como se cae El bosque Empieza a entrar Dentro de la De la aldea Quiero Gracias Ahora Vayan Quiero caminar Así escriba Quiero levantar Escriba Y Comenzar a caminar Hacia la puerta Voy a caminar Apoyándome De granjera De acuerdo Eh Perdón ¿Van a ir Hacia la puerta? Sí Hacia la puerta De acuerdo ¿Qué Carnicero? Sí Aila está Enfrente de nosotras ¿O te las No Venía caminando Hacia el lugar Donde están Pero si ustedes se mueven Aila no modifica El rumbo Ok Podemos llevarnos Alguien ¿Lo preguntas? Sí Al No hay respuesta Porque los árboles Están avanzando rápido Excepto el paso Que está abierto ¿Van a ir Hacia el paso O no? Sí Yo sí estoy avanzando Hacia el paso Con la granjera De acuerdo Quiero hacer una Quiero hacer una Seña con la mano A la gente Y decirles Nada más así Los que están afuera Los que están afuera Son las dos chavitas Que están en el suelo Que ahora de hecho Ya no las ves Porque están Atrás de los árboles Y el tipo Que está enloquecido Tratando de golpear A las sombras Las sombras de hecho No reaccionan Solo lo ven pasar Inclusive algunas de ellas Tratan de Avanzar hacia él Y bueno Lo atraviesan Y no hay No parece haber Agresión en ello Y Ayla Ayla que Llegó hasta casi El centro Y está Tranquila Pasiva Ok Este Tomado en cuenta Chat En lo que están Ustedes en eso Pueden Llegan al 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 pasaje Y en este pasaje De hecho Empiezan A A caminar Efectivamente Las raíces Hacen casi una escalera Y de hecho Cada paso que ustedes dan Parecen impulsados Ligeramente Por las raíces Les permiten avanzar Más rápido Más suave Y detrás de ustedes Pueden escuchar El resto de la aldea Crepitar Detrás de los árboles De vez en cuando Hay uno o dos gritos Nada excesivamente Terrorífico Más allá De saber La luz De crepitar Va perdiéndose Detrás de ustedes En la medida En la que se van alejando Pero delante Mientras más Se van acercando El muro El muro presenta Un brillo familiar La puerta Empieza a brillar Frente a ustedes Y casi Cuando van a llegar Tienen oportunidad De voltear O solo Ir a la puerta Ir a la puerta Quiero voltear Ok Franjera Estoy viendo el piso No quiero voltear Ni a la puerta Ni atrás Carnicero Volteas Hacia atrás Y Puedes ver Pues Ya lo único Que queda El rezago De la aldea Es Ayla Tranquila Que levanta Los brazos En Forma Pues Natural Y deja Que las enredaderas Tomen A su A su Alrededor Y desaparece Detrás de los árboles Detrás de ustedes Entre los árboles Pueden ver a las sombras Que caminan Caminan De lugar a otro Pero ya no hay Más que el fuego lejano Para poder ver la diferencia Entre las sombras Entre los árboles Que se mueven Y las sombras normales De la oscuridad Una última cosa Entre las ramas Se extiende Una especie Sí De ramal Y entre las ramas Surge Una Mano Pálida Muy blanca Podríamos decir Perdón La palabra es Falto de melanina Falto de melanina Vamos chat Ayúdenme Albina Gracias Albino Una mano albina Con unos ciertos Tatuajes Que ya lo habías dicho Escriba Perdón Carnicero Ah ya Disculpa Una mano albina Que tiene En su Mano Un pequeño Paquetito De tela Hola quiero Tomarlo Ok Al tomarlo Pues Tomás La mano Regresa con las raíces Al bosque Donde sea Quiero prestar atención A los tatuajes Posiblemente no los ubico Porque no recuerdo nada Y no he visto mucho Perfectamente Son los de ahí Ouch Ok Las raíces Se retiran Y el bosque queda Absolutamente Inmóvil Salvo por lo que Tal vez es su imaginación O tal vez Son cientos Y cientos De sombras Paseando Entre los Barones Frente a ustedes Se ilumina Una nueva puerta Yo quiero Pensar Bueno no Si decir en voz alta Gracias por cumplir El trato Y avanzo Hacia la puerta Y empujo El primer círculo Las piedras Comienzan a girar Y saben ustedes Que delante Se abre Una nueva Cámara Ok Normalmente Y esta sería Nuestra partida De esta noche Por favor Adelante Normalmente Digo Ay que lástima Que granjera Que Grey Está tan lejos De nosotros Son días Como hoy En que digo Que bueno Que hay tantos Kilómetros De distancia Entre ella Y yo Porque estoy segura Que me vendría a horcar No 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 Es solo granjera Es solo granjera Yo estoy amando el drama Pues bueno Como ven En el eterno No hay decisiones fáciles Y tal como en la realidad Todo tiene sus consecuencias Quedaran ustedes Sin respuesta Sobre si esto Era lo que Ella quería O no Si el bosque Era verdaderamente El dueño De la tierra O no Yo les diría Que cuando encuentras Un grupo de caníbales Que tienen Menores Muy menores De edad Embarazados Tal vez La sobrevivencia No sea la mejor Pero ¿Quién soy yo Para juzgar? Sobrevivencia Sobrevivencia ¿Cierto? Cierto Pero No siempre Es lo mejor Siempre se tiene Que elegir Y el eterno Eterno No perdón Desafortunadamente O afortunadamente Para ustedes Hay una nueva cámara Por delante Y Van a Mandarme por texto Chicos Las tiradas De esta puerta Para que yo la tenga lista Para la siguiente partida Adicionalmente Chat Estoy consciente De que no pude Ejecutar Una de las cosas Que se enviaron Solamente Una de las dos Y Voy a guardarla Para la siguiente ocasión Para Respetar Siempre Lo que Nuestro Chat En día Usando sus Samper tickets Para los que nos están Viendo en youtube Y no tienen idea De que esto Chicos Pues es momento De que ustedes Se dirijan a la audiencia Si gustan En lo que yo hago Es la nota De lo que nos hace falta Gracias por los abrazos Bueno No sé Pero Yo tengo un recuerdo No tan agradable De los abrazos En juegos de rol Así que Si gracias Por la curación Pero ten cuidado Granjera Porque la última vez Perdiste una pieza Importante De la misión Sabes que Y el abrazo Viene la misma persona Granjera Granjera Sigue teniendo Su cristal De seis piezas Así es Así es Flashback traumático Que había bloqueado Al mismo tiempo Chicos A todos A todos Los que Se encuentran En el chat Muchas gracias Por haberse quedado Muchas gracias Por seguirnos Por favor Ayúdenos A invitar A más gente Para que vean No solo este show Sino también El domingo Tenemos ¿Cómo se puede ir el nombre? Amper Amperville ¿Cómo se puede ir el nombre? ¿Pero qué me sucede? Adicionalmente Estamos en la víspera De la nueva orden Del cosaedro fulgurante Vuelvanse cultistas Con nosotros Y disfruten De un programa Que es humorístico Informativo Y que nos ayuda A construir una red Más fuerte De jugadores Y jugadoras De rol En Latinoamérica Creo que Eso sería todo Por favor No se pierdan La siguiente cámara Con los compañeros El viernes A las nueve A los compañeros A ver qué pasa Cualquier cosa Que gusten Nuestro correo oficial Es contacto Arroba Ampersandestudio Punto com Cualquier otra cosa Están ahí Nuestras redes Y bueno Por favor Seguimos aquí Ampersonas Y si no hay nada más Que decir Ah Claro Va a estar el festival De los rol Todavía hay lugares Para las mesas Pueden inscribirse Gratuitamente Y también está El festival rolero Eso también lo pueden buscar En Google No sé si nuestro Stream master Puede ponerlo por ahí Y al final Bueno Que nada más Yo les deseo Que todos sus caques Sean siempre críticos Y por supuesto Perpetua fortuna Ay No sé Gracias.